En Mapuchito de Noticias tenemos información acerca del estado de salud del ex intendente de Guardiamitre Miguel de Masi. Como ustedes recuerdan, está internado en la ciudad de Buenos Aires desde hace ya algunos días. De acuerdo a la información que nos han suministrado en las últimas horas, esta mañana fue intervenido quirúrgicamente. Se le colocó un estén, cerca de las 2 de la tarde culminaron con esta intervención, todo salió muy bien, se encuentra estable, descansando, sin ningún tipo de complicación. Ahora solo resta esperar al próximo lunes, cuando le van a colocar una válvula, será la segunda intervención. Y con eso quedaría completa su estancia en Buenos Aires, con este problema de salud que lo aqueja al intendente, a quien fuera intendente de la localidad de Guardiamitre. Así que seguramente ya la semana que viene tendrá el alta y podrá volver a su querido Guardiamitre, me estoy refiriendo a Miguel de Masi. La síntesis, esta mañana lo intervinieron, le colocaron un estén, ahora esperar al próximo lunes para que le coloquen una válvula y posteriormente que le den el alta para volver a la localidad de Guardiamitre. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita.